Bueno, estamos en Colles Tenallas. Esto es Parc Natural de Sant Llorenç del Munt y vamos a intentar subir al Moncao. Esta zona era, hace como 45 millones de años, una zona de delta y había un mar interior aquí en Cataluña y toda la red de drenaje iba hacia el mar interior, que era una prolongación del Atlántico. Entonces aquí tenemos el depósito de conglomerados en toda la zona. Una zona de delta. Posteriormente, con el choque de placas y la creación de los Pirineos y todo eso, se elevó y tenemos unas montañas conglomeráticas que junto con Montserrat y Sant Llorenç del Munt forman esta era, esa zona de delta y que ahora tenemos en este punto donde estamos, si no veo mal desde aquí, 1870 metros en el Colles Tenallas. ¡Suscríbete al canal! 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 como Montserrat, que lamentablemente no se ve con las nubes, pues es una evidencia del modelado del relieve. Después del alzamiento, como decía antes, esto era una zona de aluvial, de depósito aluvial, de delta, y tenemos conglomerados, esta zona concretamente. Luego se alzó, esto era una zona de limítrofe con el mar, pero del Atlántico, de una entrada del Atlántico. O sea, la red de drenaje era totalmente opuesta a la que es hoy, que va hacia el Mediterráneo. Pues en esta época que se formó esto, estamos hablando de 30, 40 millones de años, pues la red de drenaje iba hacia el interior, hacia el Ebro. Bueno, total, con el alzamiento después por las fuerzas tectónicas, se empieza a erosionar y se empieza a ver ese modelado del relieve, producto sobre todo del agua, en el que se erosionan las partes o las zonas más débiles y forman estructuras muy curiosas, como todos tenemos en mente, sobre todo en Montserrat. Pero bueno, eso sucede aquí, como os acabo de enseñar, pues por estas partes que veis aquí, donde el agua erosiona, circula preferencialmente por unos lugares, se le lleva el material más débil, deja más duro y así sucesivamente, moderado del relieve. Detrás de mí está el Plada de Vallas. En aquella zona, debido a este mar interior que os decía, se acabó aislando y se evaporó, como igual que en el mesiniense con el Mediterráneo, y se crearon evaporitas. Y ahí al fondo, se ve una gran montaña, que es la explotación de evaporitas, de ahí en Cardona, Sallén, toda esa zona, y ahí se ve. Y esa es parte, en ese lugar, donde se generaron evaporitas, debido a la evaporación de ese mar interior que quedó, estamos hablando de hace 20 millones de años. Gracias por ver el video. ¡Gracias!